Estamos en esta organización, nosotros también participando, y bueno, y el reclamo nuestro no es que el gobierno tiene que pagar la crisis esta, no la tenemos que pagar así para los trabajadores de nosotros, ¿me entiendes? Entonces estamos reclamando que se dé un aumento de salarial nuevamente a todos los trabajadores de la Administración Pública, el tema de los convenios precarizados, y en fin, bueno, no hay una fecha todavía, por eso estamos acá organizándonos y luchando y participando en esta marcha. El sector salud están buscando también que los precarizados sean nombrados. Sí, muy buena su pregunta, porque uno de los sectores que más lucha por la cuestión de los precarizados, y precarizados no tan solo hay en salud, tenemos también en Ministerio de Producción, en docentes, en los docentes, en todos los sectores hay precarizados, entonces, bueno, hay que reclamar por esta gente también, ¿no? En su momento se había anunciado el pase a planta permanente de muchos empleados de la salud, ¿cuántos quedan todavía por completar? Tenemos lo que es becas nacionales, tenemos aproximadamente 178, 56 argentinas trabajan, y un festo que no son más de 100 de gente que cobra con guardia y hace un horario de planta, ¿no? ¿Cómo continúa el plan de lucha, específicamente de salud? Salud, la semana que viene estarían participando del paro nacional, conjuntamente con ATE, el día 27, eso se va a anunciar ahora, y bueno, vamos a ajustar, depende de lo que pasa a nivel nacional. ¿Cómo han tomado el incremento salarial logrado por los empleados municipales de la capital? Obviamente que ustedes pretenden algo similar. Bueno, es positivo eso para la clase trabajadora, ¿no? Porque si un municipio puede dar un aumento a sus trabajadores, ¿por qué no puede dar una provincia a todo, al festo de la provincia, no? ¿Y los que buscan con esta marcha, con esta manifestación en casa de gobierno? Totalmente, por eso unifican las luchas, reclamando por el salario y los precarizados también, ¿no? Estamos cumpliendo el primer día de la media fuerza de dos días, de 48 horas, con esta movilización, junto con los trabajadores de otros sectores, muy conformes, contentos, por la presencia de colegas del interior. Nosotros, la columna con 350, 400 docentes que llegaron del interior, nos reunimos con los docentes de acá de la capital y los otros trabajadores. Acá lo importante es el reclamo y lo importante es que el gobierno tiene que, de una vez por todas, analizar, evaluar esto, porque no es un problema como por ahí nos querían hacer creer a la comunidad del ministro Gutiérrez de Ateca, que éramos nosotros los más acá, está la prueba de que el malestar es de todos los trabajadores y se van a seguir sumando seguramente otros sectores, ya nos dijeron, para que conjuntamente trabajemos para mejorar la situación de la familia catamaqueña, de la familia, de los trabajadores, de no solo la educación, sino de todas. Entonces, esto tiene que ser un llamado de atención para la gobernadora, para el gobierno, porque estamos en problemas en la provincia, entonces hay que buscar las soluciones. Bueno, se han recibido algunas presiones, bueno, el tema de los descuentos a los docentes también ha sido por ahí, bueno, para que no vengan los docentes, digamos, a este lugar, ¿un impedimento? Sí, ya de la semana pasada están las camionetas del Ministerio de Educación en Santa María, en Belén y en Pomán, y por otro lado se están ejerciendo presión a través de los directores y supervisores, y es una pena también que esos directores y esos supervisores se estén olvidando que alguna vez fueron docentes de aula, y que con la lucha nuestra también se benefician ellos, porque cuando nosotros logramos mejorar nuestra profesión, mejorar el estatuto, mejorar salarial, también incluimos a los directivos, entonces es una pena que de pronto se presten, ¿no es cierto?, para el juego del ministro y nos presionen, pero bueno, a pesar de todo eso, a pesar del ministro Gutiérrez, hoy estamos acá. Bueno, ha dicho que ha comenzado esta medida de fuerza, ¿cuál es el futuro de este Frente Gremial? Bueno, el futuro creo yo amplio, en la medida que continuemos los que estamos y se sigan sumando, este es un puntapié inicial, digamos, a las acciones conjuntas que vamos a tener con los otros gremios, y nosotros particularmente Ateca tenemos el compromiso ya para viajar a Buenos Aires, a la marcha nacional, un paro nacional, la adherimos que convoca Cetera para el martes 27, y por supuesto vamos a estar en Capital Federal acompañando también y participando de esta marcha.